El día de hoy competiré en tres retos diferentes contra un futbolista profesional para ver qué tanta diferencia hay entre una persona promedia y él. ¿Cómo estás tío Jairo? Bien, ahí vamos. Descanso esta semana, esta semana descanso. Esta semana descanso para la gente que esté viendo el vídeo. Ya explicaré el por qué, bueno si tú quieres explicarlo pero... No, estoy sancionado. Una roja, un partido y ya está. Ahí tenemos el portero que se está riendo por atrás de fondo. Él sabe cosas, él sabe cositas. Pero hablé con un entrenador y me ha dicho que si hoy no me gana que... Que no me pone más. Que no te van a ir y te quito el puesto. Pues estoy jodido. ¿Qué número era tú en la camiseta? Coño, se fue el que me dijo. Pues el 20 para ti. Y el primer reto para llevarme ese número 20 en la camiseta del Cartagena. Sería el ritmo en donde Jairo tendría una gran ventaja. Ya que tendría 89 de valoración. Se viene carrerita. Y encima se nos añade el portero. Que encima después de que le damos este gole, le vamos a ganar en la carrera. Porque le tenemos que ganar. No podemos dejar. Si no, hacemos otra y otra y otra hasta que le ganemos. Esto es así. ¡Han hecho trampa! ¡Eso es un tramposo! ¡Eso ha hecho trampa! ¡Eso ha salido antes! Lo hemos visto. Si aprieto más me rompo, ¿eh? Nos acaba de ganar un portero. Un portero. Espera, ha hecho un poquito trampa, ¿eh? Eso ha salido un poquito antes. La segunda voy a apretar de verdad, ¿eh? Carrera número 2. La primera ha sido de entrenamiento. Este sí. Ha cortado. La primera carrera olía un poco raro, así que decidimos hacer una segunda en la que esta vez de verdad iba a ser mucho más legal. Esta sí apreté, ¿eh? Yo creo que me retiro ya, apagamos las cámaras, para casita. Y en esta carrera nos llevábamos el segundo puesto ya que Jairo se llevaba el primero y Jafets el tercero, haciendo por ahora 1-0 para el jugador profesional. Después de la carrera, la primera la ganaste, señor. La segunda, claro que... Mira. La segunda se la pude volar a él. Ah, sí, se la pude volar. Tu carta de FIFA tiene 89 de ritmo. Ah, pues mira. Cuidado. Ahora, tiro, ¿tú sabes cuánto tiene? Pues tendré 30, yo no sé de FIFA. No tengo ni idea. 66. Pues me han puesto mucho. ¿Tú crees? Ahora lo veremos porque se vienen un par de tiritos, así que vámonos. Vamos al día. Segundo reto contra Jairo sería el tiro y tendríamos 9 en total. 3 de penaltis, 3 de falta y 3 de dos toques. El que más gol le metiera en total se llevaba esta ronda. Primer tirito. No la falle, ¿eh? No la falle, ¿eh? Ah. Vale, 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 vale. Se ve bien, ¿eh? Portero. Entre el mano, ¿eh? Eso no, ¿eh? No vale sin el lado, ¿eh? No vale. Primer penalti que le tiro a un portero profesional. Cuidado. Este para mucho penalti. Calma. Muy bien. Muy fácil, ¿eh? Ahora bien, el problema es este. ¿Qué hago? Lo tiro al mismo lado. Mira, un día donde la tira, tírala ahí y a ver qué tal. Ah, sí, esto lo entrenamos siempre. Ah. Allí. Vengo. A ver, si es verdad. Así lo entrenamos siempre. Eso es verdad, ¿has visto? Se lo ha hecho. Así no, pero... Se la colé a Jairo para que fallase su penalti y era mi momento para ponerme por delante. Momento que no podíamos fallar. Es mi turno para ponerme por delante. Uff. Acá. Haga lo mismo. Claro, sí, sí. Luego igual. Mismo lado. Uff, este te lo paga. Este salta mucho. Oh. Uy, la silla. Sí, literalmente el único momento, el único chance que tenía para ponerme por delante contra un profesional. Vamos y lo fallamos. Es que... Y claramente, obviamente, su tercero, él, lo metería. Tercero. Uff. Es así. Oye, son unos tiros de 66, ¿eh? Exacto. Me han engañado, pero si me ponen ritmo muy alto no pueden poner, me tiro. Es que... Si me ponen ritmo y tiro, estoy en primera. Mira, yo aquí no te llegará donde la tiro. Es el empate. Si lo mete, la empata. Claro. Sí. No para, no para. Fácil. Fácil, fácil. Me gusta. Acabábamos el reto de los penaltis y era el momento de las faltas en el que Jair y yo tendríamos un enemigo en común y ese era Jaffetz. Y si no me creen, fíjense en la primera parada que le hacía Jair. Uff. Este para, este para, este para. Cuidado, ¿eh? Me da bastante miedo pegarle. Este para. Es que es muy grande, tapa mucho. Oh. A casita. A casita. Vamos a hacer, jodido, meterle. Vaya, vaya paradón. Joder, Jaffetz, hijo. Vaya paradón. O sea, aquí vamos a, me lo has parado muy fácil, ¿eh? Jaffetz seguía destacando y era mi segunda falta, así que teníamos que dejarles a ver a él y a Jairo que en este reto sí podíamos llegar a ganar. Tienes que pasarlo, ¿eh? Este, es que este, este para mucho. Uy, ya. Casi. Uf. Último tiro de penalti. Y... Uf. Nada, es que es imposible, escúchame. No, tengo muy poca fuerza, tío. Es que es imposible meterle un guaseo, hombre. Tengo muy poca fuerza. Cuidado que no metas esta, ¿eh? No, no, si la metes ya está. Nada, nada. Tres faltas cada uno. Tres faltas, no hay manera. No, no. A esta sí hay más chance aquí. Jairo, ¿seguimos dos a dos? Dos, dos, sí. Aquí, última hora, ¿eh? Sí. Se viene, así que... Está ahí así que te podemos meter alguno. Última parte del reto del tiro en el que consistiría en dar un pase y solo con dos toques, controlarla y pegarle a portería. No te la quiero regalar, ¿eh? Pónmela como quieras. Que la controlo mal, es culpa mía. Toma. Ahí tiene. Esa buena. Ojo, no. Esa no la mete. No la mete. Hijo de puta. Eso corta lo. Oye, este portero, este, por favor. Hostia, Jaffe, tío. ¿Esto qué es? No estaría capaz la primera, ¿no? Ojo. Así ya. Nada, pero el tiro malo es. El pase es malo, el pase no fue bueno. Ya, pégale como quieras. No, si es que no puedo hacer nada. Aquí tenemos a este hombre que no nos va a dejar un video tranquilo. Joder, Jaffe, hijo. Ojo, ojo. No me jodas. No me jodas. Chicos. Venga, segundo. Ojo. Ojo. Es que es muy grande, ¿eh? Se hace una portería pequeña. Literalmente, ¿eh? Joder. Último intento para Jairo, que si marcaba y yo no lo hacía, él ganaba el reto. Así que tenemos que asegurarnos de que el portero estaba de nuestro lado. Tienes que pararla porque si metes uno... Ya está, uno le tiene que meter. Cuidado, ¿eh? Confío en ti. Toma. Ay, se me quedó corto. Ojo. Se me quedó corto el control, la puta madre. Nada, qué mal. Es mi turno, tío. Es mi turno. Eso está arreglado ya. Vale, es mi turno de poder ganarle... Eso está arreglado. En tíos. Aparte. De portero tenemos a nuestro hermano. Vamos allá. Última. Tengo que hacerlo. Ojo. Ahora. Uf. Uf. Se movió, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Se ha movido, ¿eh? Se ha movido un montón. Increíble. Increíble. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos. ¿Muerte súbita? Muerte súbita, va. Muerte súbita. Y aún con el portero comprado y un efecto de tiro que nadie se esperaba, ese reto seguía empatado. Así que era el momento de muerte súbita. Y teníamos que ganar esta parte del reto sí o sí para seguir vivos en el tercero. Va. Toma. Va, cortito ahí. No te creo, tío. No te creo. Día 8 intentando meterle un gore a un portero. Uf. Buen control. Sí. ¡Ah! Yo lo celebro también, aunque hayan perdido. Lo decimos. Lo hemos hecho. Finalmente. ¿Cómo no para eso? Y finalmente lo conseguimos y ganamos el segundo reto de tiro y nos poníamos uno a uno contra Jairo. Hola, Búfalo. El MVP. No soy yo. Sí, no. He ganado. Este señor, escúchame. Increíble. Va para todo. Está llevado a la carrera. Me llevó al tiro. Ahora queda esto. A ver. Toca uno contra uno. Venga. Vámonos a ver qué pasa. En este reto testearíamos las tres de skills de Jairo, ya que iríamos un uno contra uno para ver quién tiene mejores filigranas dentro del área. ¿Cómo se te va a defender? Pues igual que atacar. Mejor que el tiro al menos, ¿no? Sí, mejor que el tiro, seguro. Venga, pues. ¿Cómo tú quieras, señor? Pero ya con el primer intento me daba cuenta de que, aunque regaté hace mucho, era muy difícil pasarle. No. No. Se me ha hacapado. Y recuerden que Jairo no es un defensa, así que si ya para él era fácil defenderme, atacarme, pues bueno. Y ya que Jairo iba por delante, teníamos que asegurarnos de meter este segundo. No puedo. Aunque no lo sea, me retiro de furbo. Aunque no sea dudita. Estábamos en problemas, ya que si Jairo metió este siguiente, ya se llevaba todo el reto completo. Así que teníamos que dar lo mejor de nosotros. Y eso fue. Con ese último regate me di cuenta de la diferencia que hay entre una persona normal y un profesional. Pero era nuestro último intento para poder empatar en este reto. Tomábamos la pelota y estábamos ready para regatearle pensando y sabiendo de que si no lo hacíamos, aquí acababa la cosa. Nos íbamos para un lado y de repente, pues, sí, nos quitó la pelota. Haciéndonos perder el reto contra un jugador profesional. Oficialmente perdíamos el reto, pero teníamos uno contra mí mismo y eso sería pararle al menos una vez. Tenía que aprovechar el momento, un momento que siempre desde pequeño he querido jugar con un profesional y finalmente lo hacía. Con todos los retos finalizados, Jairo oficialmente se lo llevaba con 2 a 1, pero bueno, imagínense por un segundo lo bonito que hubiera sido si hubiera ganado. Solo, solo imagínenlo. Un detalle ahí. Ojito, cuidado. Parte de Cartagena. Ojito. Camiseta de Cartagena con el número B. No, no, no. Mira. Con sempre atrás. No, que no se huele eso. Increíble. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias también al portero por participar de hoy. Lo que vamos a hacer los 3 ahora, ir a la casa, ducharme y dormir. Y descansar hasta mañana, mañana o el otro día. Pero bueno, chavales, nos vemos en el siguiente. Peace out.